A mí siempre me preguntan por qué decís que la radio es magia, por qué decís que ahora la tele es magia y yo siempre respondo lo mismo, porque esta profesión te da la posibilidad de conocer a esas personas, a esos artistas que los escuchaste en algún boliche, que formaron parte de la banda de tu vida, que marcaron tu generación y que marcaron la generación de muchos, y precisamente esta profesión te da esa magia, esa posibilidad de tenerlos y de conocerlos personalmente y hoy es esa, es esa posibilidad, esa magia y esa posibilidad que tenemos en Buena Hora, porque para mí es un placer porque, ya le voy a contar, gané Minitas gracias a él muchas veces, con sus temas, pero, y también disfrutamos mucho de sus temas y lo que está haciendo de un par de años a esta parte es realmente un compromiso con Argentina que es digno de admirar y de felicitar, por supuesto. Para mí es un gran honor, pero un gran honor y una gran alegría recibir nada más y nada menos que a Cristian Puga, de los ladrones sueltos, cantautor, que ha marcado a las generaciones. Gracias, muchas gracias Juan Carlos, cuesta bienvenida a todo el equipo técnico acá. No, por favor, es un placer enorme en serio tenerte, porque, la verdad, con Ruge Uge. Con Ruge Uge, ahí arrancó un poco. Con Ruge Uge, robamos Cristian como loco, pero yo, no vos. Un estribillo por lo menos de Ruge tenemos que recordar. Me muero, ¿en serio? ¿De entrada? Dale. Sí, sería Ruge el cielo por vos, Ruge el mar, Ruge el sol, y hasta Ruge mi voz, cuando Ruge Uge Uge. Qué lindo. Aquellas canciones de los noventa, ¿no? Allá, Lucía Cruz dice que no cante. No, por favor, me sale, me sale. Yo también te lo digo, ¿eh? Yo, la verdad, no sé cómo me van a dar bolillas las minas cantando yo, la verdad, no lo podía creer. Le ponía el disco. Bueno, Cristian, primero quiero que me cuentes lo lindo que hiciste este fin de semana en Pinamar. Sí, vengo de presentar una canción que se llama Un Día Sabré, en un encuentro por la identidad, que hubo en el Teatro de la Torre, en Pinamar. Y, bueno, yo muy contento por poder aportar un granito de arena musicalmente, ¿no? Con una canción que un poco define el evento. Está hecha especialmente para Mónica Quilindro, que es la fundadora de la ONG Verdaderos Orígenes, y que tanta gente agrupa, ¿no? Con esta necesidad de buscar su origen verdadero y su identidad. Claro. Así que muy contento porque, bueno, como vos decías, en nuestro país hay temas que están empezando a salir a la luz, que por ahí antes no tenían tanta difusión, pero se está empezando a hablar más, y a veces una poesía, una canción, ayudan a que sea un motivo más para compartir una historia, ¿no? Algo que nos pasa, que le pasa a mucha gente. Sí, sí, o para incentivar a personas. Claro, claro, porque hay gente que le cuesta por ahí hablar los temas cuando son difíciles, y bueno, una canción ayuda a soltar, a estar juntos, y bueno, ahí estuve. El tema este que estábamos mirando del video, que es de la adopción... Hijo del Corazón. Hijo del Corazón, también. Que es a partir de un libro que fue declarado Interés Nacional en el Senado de la Nación, y ellos tomaron, alumbrando en la oscuridad, tomó también una canción mía que se llama Hijo del Corazón, que va un pedacito, y está hecha con mucho cariño también. Ahí va. Basta con verte para entender, todo lo que hay por aprender, en este viaje que hacemos juntos. Basta sentirte junto a mí, para saber que soy feliz. Que sos mi lugar en el mundo, un sueño con verte despegar, y que se puedan realizar todos tus sueños. No va ni en la piel, ni en la sangre, es un milagro, una bendición, es hijo del corazón. Y esa es la canción que también le dio marco a un libro que cuenta la historia de 30 chicos que tuvieron que atravesar por la vida buscando una familia y ser adoptados. No va ni en la piel ni en la sangre, o sea, es algo tan fuerte del tema de la adopción y que tanto cuesta en la Argentina todavía poder implementar. Hay muchas leyes que hay que acelerar, también toda la burocracia, la justicia, a veces tiene mucha tramitación, muchas trabas, y los chicos están esperando desesperadamente salir de los hogares e incorporarse a una familia, entonces no hay tiempo que perder. Y también hay familias que están esperando desesperadamente tener ese chico en su hogar. También, también, es recinto. ¿Cuál es la historia de Cristian para comprometerse tanto con las canciones? Mirá, me pasó algo que fue un accidente, o por ahí los accidentes no existen, pero yo desde chico vengo ejercitando este músculo de hacer canciones que se convirtió en un oficio, pero partió de un juego, ¿no? Siempre hacer canciones con mis historias, las historias de amigos. Así en los 90 arrancó Con una rubia en el avión que fue cuando vino un amigo y me dijo allá en la década de los 90 con el dólar muy barato la gente por un fin de semana se iba a Brasil y viene un amigo y me dice, me voy con un grupo de laburo, somos como 20, nos vamos a Brasil y viene una rubia increíble. Y yo me quedé un poco, la imagen estaba buena, ¿viste? Me dice la vida es lejos, está bárbaro. Y yo me imaginé que no pasaba nada, por eso le puse Y ahí me esperan mis compatriotas Que no imaginan La cruel derrota Entonces cuando él viene le digo, ¿qué pasó con la rubia? Me dice, no, buena onda, pero no me dio bola. Mirá lo que estamos pasando en Buena Hora, la otra historia de la canción, ¿no? Claro, la historia oculta de la rubia la veo. Y le digo, perfecto, este es tu regalo de cumpleaños, Era el 12 de octubre, día de la raza, feriado largo, ahora es diversidad cultural. Y quedó perfecto, él con esa canción reanudó la conquista, estuvo un par de años de novia con ella. Seguro que le habrá dicho, la escribirá lo que escribirá para vos. Claro, le dijo, mirá lo que te hice, después a mí me dijo, ¿me la regalás la canción? Sí, la registro, o sea, sí, registrala, por suerte no la registró. Menos más que no la registró. Son esas cosas, viste, que... Hoy estaría tu amigo acá. Claro, estaría él acá y yo estaría, bueno, en el banco. Con la rubia, con la rubia. Y entonces, bueno, así como ese ejemplo, yo te quería contar que desde chico los amigos, ¿no? Me decían, hacerme una canción que diga tal cosa, que la conocí, que juega al hockey y estudia inglés. Bueno, y ahora con los años empezó a través de las redes sociales, gente a pedirme, a pedirme canciones. Al principio pasó con un tema muy serio, muy delicado, porque así como están las canciones de humor, también la vida nos atraviesa con alegrías y tristezas. Cuando fue el accidente de Barracas, que murieron los 10 policías, que se cayó la pared, había un comisario, Roberto Parente, que me pidió, porque siete de los compañeros que habían muerto en ese accidente eran amigos de él, y entonces me dijo si me animaba a hacer una canción. Yo hice Los Héroes Anónimos, le gustó mucho y le sirvió un poco para desahogar un poco esa pena. Y después también las chicas de Amagma Paraguay, que me dejaron el logo acá, utilizaron una canción que se llama Un Día Más. Les canto un pedacito. Yo la hice para mi papá, pero la tomaron ellas como himno y les canto un estribillo. Un día más para ver el sol, un día más defendiendo al corazón, un día más a tu lado apostando a la vida. Y bueno, fue una canción que a mí me sirvió, ¿no?, para por ahí desahogar una pena con mi viejo, que fue un gran amigo en mi vida. Y después ellas se sintieron identificadas y es una canción que les da fuerza. Entonces, en Asunción siempre hacen muchos eventos solidarios y mi canción vive a través de ellas y es una gran alegría que, bueno, que me da esta situación de que me piden canciones por las redes y yo trato de cumplir cuando puedo, con todo compromiso y con algo que me apasiona a mí, que es hacer canciones. Cristian, te queremos agradecer muchísimo tu presencia y especialmente a Andrea, que está ahí atrás de cámara, que fue el nexo para poder tener a este gran artista, que es un artista que, como él contaba, en los 90 fue un grosso con canciones que nos hizo divertir, que nos hizo disfrutar y que fue parte de la banda sonora de tu vida. Y hoy es un artista comprometido que lleva sus canciones a todos lados para hacer tomar conciencia. Muchísimas gracias. Quiero que elijas un tema para irnos. Para irnos así con un pequeño estribillo. Y vos seguís tocando que yo me le pido arriba tuyo. Y bueno, un poco de alegría y un poco de humor recuerdo en los 90 a esa chica que se hacía, la que no decía nada. Alejandra de Ganduarte, era muda. Ah, era ella. Era ella. La encontré. Bueno, para Alejandra cuando no dice nada, que también la chica del video al final agarraba el celular, era al principio los celulares y no sé qué cosas decía. Gracias por venir. Un placer, ¿eh? Para Alejandra y todas las chicas que no dicen nada de Mar del Plata. Nos vamos con Cristian Puga de Los Ladrones Sueltos, amigos, hasta mañana. Ahí va, un estribillo. Vale, vamos. Y era de noche y la abrazaba. Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda. Y no le dijo nada, la acariciaba despacito. Y no le dijo nada, y de repente llegó Juan Carlos. ¡Que cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada. Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, no. Nunca, nunca dijo nada. No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Misla, Puga, en vivo! Los ladrones sueltos. Muchísimas gracias. ¡Chau, chau!